¿Qué tienes tú con Eduardo Inda? Nada. Aparte de una demanda. Creo que es un tipo de periodismo que de alguna manera a nosotros nos ayudó mucho. Yo creo que del mismo modo que el Partido Popular ha sido una fábrica de independentistas en Cataluña, creo que Eduardo Inda, si no existiera habría que inventárselo. Yo creo que nuestros equipos de campaña, si no existieran, tendrían que inventar a alguien que actuara como él, porque es una garantía de que mucha gente nos va a votar siempre. Paco Maruenda, otro gran... Es otra cosa. ¿Sí? ¿En qué...? Matízamelos. Paco Maruenda es un tipo enormemente amable. Enormemente amable. Lo disimula muy bien, te tengo que decir. En el tú a tú... Fuera de cámara. Fuera de cámara es un tipo correctísimo y cordial, y eso siempre se agradece. O sea, que con alguien con quien puedes discutir, después te puedes dar la mano y puedes tener una conversación normal. Y Paco Maruenda tiene una cosa que yo respeto mucho, y es... Paco Maruenda siempre defiende al PP, en las duras y en las maduras. Por muchas que sea la barbaridad que hace el Partido Popular y el Gobierno, siempre tiene a Paco Maruenda como un defensor. Y esa coherencia, aunque no la comparta, aunque haya muchísimas diferencias, es como decir, bueno, Paco Maruenda no te engaña. Y de Maruenda, yo siempre he dicho que deberían hacer bolos juntos. O sea, deberían hacer un espectáculo... Imagínate, además, si se disfrazaran y si bailaran. O sea, si una gira por los pueblos de estos del verano, que salieran los dos y salieran... O sea, si ponen esa izeta ya... Lo vamos. Lo petan. Lo petan. Nunca me acordé. Lo petan.